Ahora, Tiflojogos.com también se preocupa por la felicidad de los más pequeños. Para ellos, traemos los nuevos peluches Tony. Entretén a los más pequeños con uno de los personajes más carismáticos de Tiflojogos.com, Tony, ahora como peluche. Presiona su mano y escucha las frases más divertidas de este carismático y adorable personaje. El peluche, muchacho Tony, cuenta con dos versiones. Para niños y para niñas. Ay, pero si es la cosa más terrible que me ha vivido. Nacho, ¿verdad que sí, Tony? ¿Verdad que sí? Sí, pero no, porque muchachos viven, mucho grandes, que sí, todo como es así. Para estas navidades, ya tienes el regalo para tus pequeños. El muchacho Tony, ahora como peluche. Solo por Tiflojogos.com. ¿Verdad, Tony? Sí, muchacho, lo estamos esperando. Muchacho, vengan a comprarnos. Muchacho, lo queremos. Hola gente de Tiflojogos, ¿cómo están? Germán, yo soy Germán del Pan y este es mi primer video gameplay para el canal. Y estoy muy feliz porque les voy a mostrar este juego que me tiene loquísimo. Es una novela visual donde yo charlo con una chica que la tengo que conocer y enamorarla. Y nada, he estado jugando hace meses a este juego. Y en este juego ganás cuando recibís una llamada de esa chica, ¿no? Y nada, hoy no estoy solo porque también me acompaña Axel, el perro. Saluda, Axel. Bueno, hola, perdón, creo que se cortó. El internet está medio mal y bueno, Tim Talk. Pero bueno, sí, sí, como les dijo Germán, de hecho yo le recomendé el juego porque me había dicho que le gustaban, bueno, que quería probar las novelas visuales, ¿no? Y pues yo ya conocía varias, Katawa Shoujo y Shingetsu Tansuki Hime. Entonces, y dijo que quería probar algo que fuera un poquito diferente a lo narrativo normal, ¿no? Y encontré esta que se llama Kokoro no Kao. O sea, una mezcla muy extraña entre japonés y inglés, ¿no? Pero se hará llamada del corazón. Y pues es, como dice Germán, es este juego donde pues tú supuestamente vas hablando con una chica, ¿no? Y la vas conociendo de forma virtual. Y ganas o completas tu historia, completas el juego cuando ella te llama y la puedes escuchar. Y todo eso. Bueno, yo estuve probando un poco el juego antes de recomendárselo a Germán. La verdad que no jugué demasiado, pero el juego se vio bastante bien. Y pues parece que Germán finalmente va a llamar, ¿no? Bueno, y ahora vamos a mostrarles porque finalmente, luego de todos estos meses en los que realmente he disfrutado de este juego, porque nunca antes me había pasado esto, pero es como que siento algo por ella, ¿no? A pesar de, no sé, es que es tan graciosa y tan inteligente y, no sé, estos momentos difíciles y ella me consola recibir sus mensajes. Ella me ha alegrado el día y, pero no importa. Finalmente voy a recibir la llamada y estoy muy feliz y por eso también lo traje a Axel acá para que reaccione conmigo. Así que, nada, a ver, le voy a mandar que me, le voy a mandar que me hable ahora. A ver, a ver, a ver, vamos a ver si llama, a ver si llama. Ahí está. Dice que me va a llamar, chicos, estoy muy feliz. ¡Astén, no puedo creerlo! A ver, vamos a ver qué, qué sale. Hey, Germancita chulo, hermoso, precioso. No. ¿No te dejaste a mi perrito? ¿Yo? ¿Por qué me han pensado a mí? ¡No! 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 ¡Qué horrible! ¿Qué? ¿Qué es eso? No puede ser, pero mi corazón está roto. Axel. ¡Axel! ¡Oh, no! Desde ese día, Axel y Germán no volvieron a ser los mismos. Sus vidas fueron totalmente cambiadas por una experiencia que nubló su juicio. Muy buenas, gente. Bienvenidos a su sección favorita de DiffroHogs.com. Killing Everyone. Donde probamos videojuegos súper violentos, cabrones así, violentos, horribles, pero que son accesibles en esta ocasión. Les traigo un juegazo. Se llama Hatred. Somos un maldito misántropo, asesino en serie, psicópata, loco, enfermo. Y tenemos que ir matando policías, civiles y todo lo que nos encontremos de las formas más creativas posibles. Así, yendo por la calle traemos armas y granadas y bombas y es fantástico. Fantástico. Haga un segundo, me acaba de llegar una notificación aquí en DTJ, me la acaban de mandar. Pero salió Cocoa Runocall 2. ¿Van a probarlo tú y Germán? Mira, te diré cuándo vamos a probar Cocoa Runocall 2. ¿Lo vamos a probar? ¿Oíste? Así que vete a... ¡Mierda! ¡Mierda!